Un picudo rojo. Sí, un animal exótico que ha aparecido en Uruguay en los últimos dos años, que se ha concentrado más en algunas zonas que otras y que tiene una particularidad que preocupa, que es que se come las palmeras al punto que, bueno, las mata. Para hablar de esta plaga recibimos a Luis María Carrese, director de Descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué es el picudo rojo? Bueno, el picudo rojo es un coleóptero, un insecto, un artrópodo, que ha ingresado presumiblemente en su hábitat natural, es Asia. Y bueno, estimamos que por intermedio de los camiones, etc., se ha llegado al Uruguay por el ingreso de algún otro material vegetal. Primero por los barcos, después por los camiones. Y se estima algo de eso, o bueno, que pudo haber llegado también desde alguna parte de las regiones, de repente, de clima más tropical. Pudo haber sido perfectamente desde alguna zona de Brasil. Pero bueno, llamativamente afectó muchísimo en el centro del país, más que en las zonas del litoral o fronterizas. Lo cual, bueno, nos saca un poquito de eje en cuanto a la llegada del mismo. Y bueno, su invasión y su ataque es sumamente grave, ¿verdad? Atacando generalmente a la Fénix Canaliensis, que es una palmera que nosotros la tenemos más que fomentada a nivel nacional, porque ornamentalmente es muy buena, es muy linda, y tiene una tasa de crecimiento propicia para lo que es Uruguay. Pero bueno, que hoy está siendo invadida y muy golpeada, ¿no? Estamos viendo ahí imágenes. Para que la gente entienda, ¿cuál es la palmera canaria? Esa. Es la que tiene el tronco, como que se desgaja, que tiene como salida. Claro, y bueno, a diferencia de la, por ejemplo, la washingtoniana o lo que respecta a las palmeras que tenemos en Rocha, que son bastante más nativas. Por tanto, el picudo rojo al día de hoy no tiene afectación mayor, no se ha visto, si bien la preocupación también en Rocha y lógicamente por los palmares y muchas zonas más, bueno, estamos en alerta, se trabaja mucho con los ECOED, los directores departamentales, la Dirección General de Servicios Agropecuarios, la Dirección General de Forestal y las Intendencias Departamentales, porque es una palmera muy distribuida a nivel ornamental, porque bueno, lógicamente tiene un efecto visual muy lindo. Ya lo tenemos en Colonia, en San José, las entradas de muchas de las ciudades, las principales ciudades de nuestro país, ¿no? O sea, este insecto se instala en la palmera y la termina matando a través de que come la hoja y también se instala en el tronco con las larvas, ¿no? En verdad no es la afectación directa sobre la hoja. La hoja, cuando nosotros la vemos en esa etapa, es porque ya está en una etapa irreversible de la palmera. Lo que pasa es que este animal tiene hábitos de que puede convivir en sus cuatro fases de manera directa, desde el huevo, la pupa, después a que oclaciona a que sea el insecto, vuela hacia otros. Entonces, bueno, cuando se detecta... ¿Pero cómo mata la palmera? Va barrinando hacia abajo, comiéndose el tejido blando, desde la etapa larvaria hasta su última etapa, por eso es que se genera esto, bueno... ¿O sea que la puede estar matando y no lo vemos? Cuando ya lo ves... Es tarde. Es muy tarde. No se puede recuperar eso, es irreversible. Cuando está infectada ya... Cuando lo notas en esos casos ya es irreversible, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es monitorear. O, bueno, pero el monitoreo es bastante más doméstico, ¿verdad? Porque no es sencillo subir a una palmera que tiene 8, 10, 12, 14 más metros y es muy costoso. Entonces, bueno, lo que se hace son aplicaciones preventivas o, bueno, en caso de detectarlo, porque hacemos esa inspección visual y efectivamente encontramos, bueno, ahí podemos hacer la endoterapia que es barrenamos con un taladro y ahí generamos la aplicación de esas vacunas que pueden ser tanto preventivas como curativas y después lo otro que se utiliza son las duchas que sobre la copa se vierten chorros de agua con los productos correspondientes, ¿no? Y esas palmeras se pueden recuperar, entonces vos las ves en una situación, el tronco nomás y con todo este tratamiento... Esas ya no tienen recuperación. Ah, esas las tenés que sacar. Lamentablemente, no, estamos hablando de que en alguna fase que encuentres que puede ser muy azaroso es muy difícil, su recuperación es muy costosa. Pero, ¿a qué señal me tengo que fijar si quiero ver si está o no afectado? No, hoy sabiendo que el picudo rojo está atacando en la zona, lo que hacemos es tratar de generar algún tipo de inspección. También hay un sistema en cuanto a los movimientos sísmicos de la palmera porque le mide el trabajo que está haciendo la larva y el picudo y bueno, es que genera ciertos movimientos y bueno, y eso te puede dar en base a sistemas de detección. Es sumamente caro, es un sensor, pero bueno, hay que recordar que solamente en la zona de Florida, que es cuando notamos un mayor avance, que arranca en Paso Pache, después la parte de Mendoza, se ha llevado un poco más del 2022 y un poco más de este tiempo, más de 600 palmeras. ¿Florida es la localidad más afectada por esto? Hoy por hoy, si bien se ha constatado también en Baisandú, se ha constatado también en Canelones, en Montevideo, ahora apareció, me comentaban muy temprano, en Playa Verde, en Maldonado, ya se están tomando los recaudos correspondientes porque lo que pasa es que todo lo que... Está expandiendo, lejos estamos de controlarlo o erradicarlo. Sí, sin duda, pero la afectación del 2022 fue algo superior, el ingreso fue algo superior a lo que respecta a 2023. Si bien, tampoco vamos a decir que esto se está frenando o se está parando, porque este animal, este artrópodo de hábitos que nosotros, la verdad, tenemos poca a nivel de academia, hay muy poca información en Uruguay. Se está generando la información y se está relevando la información, y bueno, lo que hacemos es monitorear y articular con diferentes instituciones, pero bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha y basado también en el conocimiento de otros países. Por ejemplo, sabemos que puede existir y desarrollar un control biológico, un hongo que lo mate, lo mismo que pasa con las hormigas, etcétera, que entendemos que puede ser una muy buena medida, y bueno, con una aplicación preventiva en la copa de las palmeras, etcétera. ¿Tiene una reproducción muy rápida? Porque parece, ¿no? Como está trabajando tan velozmente. Sí, por supuesto. Se habla de 400, 500 larvas por insecto ya adulto. Entonces, cuando ya llega a su etapa final, bueno, vuela la palmera más cercana y vuelve su etapa, como todos los insectos, buscando la reproducción, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con una palmera infectada que ya está irreversiblemente en vías de morirse? Bueno, esa palmera lo que hace, hace, se corta, se entierra mínimamente a dos metros, estamos hablando de troncos sumamente gruesos y largos, ¿no? Entonces, es costoso porque se tiene que traer un arretro, y bueno, en otros casos se microchipea, o sea, se pone la chipeadora y se pica, o bueno, enterrarla con bastantes productos químicos, que son los específicos para la temática, y bueno. Pero eso para un particular es extremadamente caro. Es lo que nos pasa en general. ¿Y entonces? A nivel ya mundial, el tratamiento y el curado y la prevención sobre estas palmeras se hace sumamente elevado para los costos del Estado, y más cuando hablamos de departamentos que, por ejemplo, en Uruguay, que tienen sus entradas, bueno, sus partes principales, sus avenidas principales, con cientas y cientas de estas palmeras. Y bueno, lo que seguimos haciendo es generar por la endoterapia, con inyecciones cada seis meses, abermectina y otros tipos de productos químicos, para bueno, tratar de de alguna manera evitar el ingreso del picudo rojo, que hasta el día de hoy está siendo nefasto y fatal para las palmeras. ¿El picudo rojo migra de palmera en palmera exclusivamente, o migra también a otro tipo de árboles, pero se nota en las palmeras? No, a ver, su forma de alimentación y reproducción es en la palmera y en esta particular, Penis canariensis. A ver, lo podemos encontrar en el piso, porque generalmente va cayendo la hoja, también va cayendo el insecto, puede hacer diferentes paradas hasta llegar al próximo objetivo, pero siempre buscando la reproducción y la alimentación, se lo va a encontrar más cercano a las palmeras. Pero no es un insecto que amenace a otras plantaciones. No, por el momento no se ha detectado, se hablaba cuando el año pasado, en algunas tantas de las reuniones del SECOED y potencialmente algún SED, Comité Departamento de Emergencias, CDE, que se tenía temor, ni que hablar por los palmares de Rocha, como también se tenía temores por la caña de azúcar, etcétera. Pero no quedó más que eso, afortunadamente, y es mucho más fácil controlar en un plantillo de caña de azúcar, el animal está mucho más vulnerable, o sea que tampoco es de su preferencia. Pero hay casos en otras palmeras que no sean canarias, pocos o no hay ninguno. Por el momento no se ha detectado, no se ha denunciado y no tenemos ningún tipo de información de que haya atacado otra especie. Y cabe también destacar que al día de hoy no habría mayor necesidad, tal vez en un escenario de que ese animal prolifere más, ese insecto, o sea, prolifere más aún, el coleóptero, bueno, o se vayan quedando sin este tipo de palmeras, bueno, sí a nivel internacional hay ataques sobre otro tipo de palmeras. ¿Y con los humanos? Perdón. No, no hay nada. ¿Y en países que lo tienen desde antes han logrado frenar la plaga o sigue? Estamos todos en la misma situación, la única diferencia es que en algunos de los países tienen un predador natural, que eso en Uruguay no ocurre, porque, bueno, no es una especie nativa. ¿Cuál es el predador natural? Exótica, hay, bueno, diferentes aves, etcétera, que trabajan y lo controlan, ¿no? Luis María Carreza, director de Centralización del Ministerio de Granadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias. Un placer. Muy amable. Por cualquier información, dirigirse al Ministerio de Granadería. Mara. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora.